Mando un saludo a Diego Sibori que hoy pidió. Por primera vez, por primera vez, los voy a hacer, los voy a dejar acceder, partícipes. A eso, dale. Uy, qué largo. Un poquito, ¿no? ¿Todo esto escriben ustedes? No, fue terrible. Hubo mucho tema hoy. Hablando con tu mujer, ¿no? Sí, con Cecilia. Para mí es el entrenador, pero... Que no era la primera vez. Un día nos dijo a todos que no llegaba a la casa porque estaba aquí. No, que vos ya acá estabas con ella. Pues acá estaba... ¿Qué quiere que ver? Tengo algo con intrusos y por una mujer que se me... Escucha la potas. Fíjate más. Pesó igual que lo que pesaba hace un año. Hace un año justo había venido. Que había venido, la hija cumplea era en mayo. La verdad que te dije que era como mía. Este... Que es mi hija mayor. Así que había venido hace un año. Tengo un kilo más de músculo y un kilo menos de musculo. La puedo empezar el lunes. Tengo un kilo más de músculo y un kilo menos de musculo. ¡Ay, qué tío!